Y finalmente, este es también un modelo de perfil tratando de enfocarnos más en lo que sería competencia lingüística en el sentido más tradicional, que lo presentamos con una colega y básicamente hicimos un esfuerzo que por supuesto ha sido criticado y estamos justamente tratando de ver que sea el punto de partida para que haya mucha crítica y esto sea posible. El problema de cómo crear clases o cómo crear categorías al estilo Axel o al estilo marco europeo, es decir, necesitamos tener esto resuelto para poder trabajar mejor. Entonces, esta es una propuesta inicial tomando investigación de distintos lugares y sobre todo tratando de considerar cuál sería su competencia en la lengua española y con qué medidas vamos a estar midiendo esa competencia. Parte del problema es que lo que vemos aquí, la investigación nos muestra muchas cosas, pero no tenemos una descripción completa, cerrada de cada uno de los niveles. Pero inicialmente creemos que sería un punto de partida para estar discutiéndolo.